¡Sólo para bailarla! Demi Carvajal, santiagueño los dos, hermano de Pesteco. Este es solo para bailarla, esta simple chacarera, con un poco de tierrita, baila cualquiera. Tiene sangre emborrachada, y una noche que ella es nuestra, me alcanza para empaparme y matar las penas. No hay final para esta noche, mientras haya chacarera, infinita colección, pedí la que quieras. Este es solo para bailarla, esta simple chacarera, con un poco de tierrita, baila cualquiera. ¡Otra! 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 Gracias.